Hace mucho tiempo que aunque no lo sepan, ella está conmigo Y lo que nos frena es que yo tengo esposa y ella su marido Pero por prudencia hemos decidido mantener distancia Y ese gran amor que hay entre los dos por temor no avanza Hace mucho tiempo que nuestras razones están conectadas Aunque con palabras hemos dicho todo, no hemos hecho nada Ya me estoy cansando, me están aguantando todo este deseo No aguanto las ganas, todo se dispara cuando yo te veo Dile a tu marido que aunque me enloqueces, no hay nada contigo Él es un dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo Que deje el complejo y se ponga pa' ti, que no pierda el tiempo Que puede perderte si no me te mano y sigue de lento No te pongas triste, se la se repita y se pone cienloso Pero cuando el dueño no siembra la tierra, se la siembra el otro Dile a tu marido que aunque me enloqueces, no hay nada contigo Que él es muy dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo A veces quisiera perderme contigo y olvidarlo todo Parcharnos de lejos a donde no sepan jamás de los otros Pero está por medio mi esposa, mis hijos y a ti por igual Te amarro otra vida y está por encima el peso social Dile a tu marido que aunque me enloqueces, no hay nada contigo Él es un dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo Que deje el complejo y se ponga pa' ti, que no pierda el tiempo Que puede perderte si no me te mano y sigue de lento No te pongas triste, se la se repita y se pone celoso Pero cuando el dueño no siembra la tierra, se la siembra el otro Dile a tu marido que aunque me enloqueces, no hay nada contigo Que él es un dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo Dile a él, dile a él, que si no se pone pa' ti, te va a perder Dile a él, dile a él, que si no se pone pa' ti, te va a perder Yo sé que tú estés dispuesta, que lo hagamos de escondida Con él te sienta y completa y por eso, vives aburrida Dile a él, pero que dile, dile, dile a él, que si no se pone pa' ti, te va a perder Y si es que él ya no funciona, que compre una pastillita La mujer que no se atiende viene otra y se la quita Cuidado, pero que creo que vamos a hacer El gobierno se da lo que toca Si no te llevas al cine, te va a perder Y te lleva a vacilar después, te va a perder Si no se pone pa' ti, mujer, te va a perder Si no te lleva del viaje, te va a perder Llévala pa' Santiago, pa'l monumento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!